¡Hola! Ok, ¿dónde está esta muchachona? ¡Hola! ¡Una buena! Mira, este es el momento de desahogarte. ¿Cantamos la rata? ¡Sí, la rata! ¿La rata de hoy? ¿Se opone? ¿A poco es bueno? ¿Se porta bien? ¿Sí? ¡Bien, ma! ¡Oh, qué bonito muchachos! No, entonces no merece que le canten a la rata, la rata es para los malos. ¿Vean? ¡Eh! ¡Mi ranchito! ¿Tal? ¡Mi ranchito! ¿Mi roncito? ¿Mi ranchito? ¿Mi ranchito? ¿Apenanchito? ¿No? ¿Mi ranchito? Ok, la de mi ranchito yo... ¿Con, con...? ¿Mariachi? ¿Mariachi? ¿Por qué no me... ¿Estás de acá? ¡Vale! ¡Ay, no sé, ranchero! ¿Cómo me focado, pues? ¡Dente Estado! ¡Dente Estado! ¡Dente Estado! ¡Dente Estado! ¡Dente Estado! ¡Dente Estado! Allá atrás la montaña, donde temprano se oculta el sol Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Allá atrás la montaña, donde temprano se oculta el sol Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Allá atrás la montaña, donde temprano se oculta el sol Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Deja volver, no me digas adiós Te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia Deja un arancito triste y agua dorada a mi lobo Y la calla a los ojos negros que de mi manos consumirá Si nunca me hubieran visto No fuera cosa de mi pez 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 Allá tras la montaña Donde temprano se volvió el sol Dejé a mi ranchito triste Y abandonado a mirar Y abandonado a mirar No fuera cosa de mi pez No le doy No quiero